Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número dieciséis. Seguimos adelante con este estudio del primer libro de la Biblia. Y en esta ocasión, corresponde iniciar el estudio del capítulo número dieciséis de Génesis. Bien, vamos a leer. Dice Génesis, capítulo dieciséis, versículo uno. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram, El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar, de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abram. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Hermanos, en la última ocasión estudiamos de la promesa y el pacto que Dios hizo con Abram. Tanto en la promesa como en el pacto, Dios le reafirmó a Abram promesas que le había venido dando en el transcurrir de los años. Solamente que en esa ocasión le añade una promesa más, y es que Abram tendrá un hijo. Antes, el Señor únicamente le había hablado así de manera general, que su descendencia sería grande sobre la tierra. Pero Abram le pidió al Señor que conservara la vida de su criado, que se cree que era Eliezer. Y entonces, le dijo, para que Él pueda heredarme. Pero el Señor le dijo, no, no te va a heredar ningún criado, sino que te heredará un hijo tuyo. Y en el hebreo, cuando le dice un hijo tuyo, el hebreo es bien enfático, porque utiliza una forma que no existe en el español. En el español sería un error, pero en el hebreo no lo es. Pero sería algo así como que le dijera, un hijo tuyo de ti, algo así, ¿no? Como le digo, en español decir eso es incorrecto. Pero en el hebreo no. Hay una forma enfática que muestra las cosas de esa manera. Pero eso es lo que literalmente le dijo el Señor a Abram, un hijo tuyo de ti. Es decir que era no un hijo adoptivo, como hubiera sido en el caso del criado, sino un hijo que nacería de sus entrañas. No obstante, habían dos cosas que todavía Dios no le había dicho a Abram. Una es, ¿quién sería la madre de este niño, aunque se presuponía que tenía que ser Sarai? Y lo otro era que Dios no había dicho cuándo ese niño habría de nacer. Leímos en el pasaje que ya Abram tenía 10 años de estar en la tierra a la cual Dios le había dicho que fuera. Que la tierra en esa época de Canaán, que hoy conocemos como Israel. Y durante esos 10 años, nada había ocurrido en cuanto a la capacidad de su esposa de concebir, ya que como la misma Sarai lo va a decir ahí, y ya lo leímos en el versículo 1, ella era estéril. O sea, lo único que estaba cambiando es que cada vez ambos se estaban poniendo más viejos. En ese momento, Abram tenía ya 85 años de edad. Y entonces a Sarai se le ocurre, perdón, Sarai, Sarai es el nombre que va a recibir después, pero a Sarai se le ocurre que su esposo está envejeciendo, tiene ya 85 años de edad. No obstante, ella sabe que él todavía es capaz de poder procrear hijos. El problema es que ella es estéril. Obviamente, Sarai conocía las promesas y el pacto que Dios había hecho con Abram. De manera que viene Sarai y dice en el versículo 1, Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abram, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abram aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Lo que Sarai está haciendo ahí en ese momento es algo que en esa época y en esa área del Medio Oriente era algo completamente natural. Y además era algo que no solo se veía con toda naturalidad, sino que incluso habían disposiciones legales, jurídicas, de cómo tenían que manejarse ese tipo de situaciones. Hay un código muy antiguo que se llama el Código de Hammurabi, que es famoso porque es un documento, primero muy antiguo, que data más o menos de esa época, y se encuentra completo. Y es una serie de normas jurídicas que había en la época. Dentro de esas normas del Código Hammurabi se dice que un hombre podía tener varias esposas, pero él tenía que seguir un procedimiento legal para poder tener cada una de ellas. No obstante, él podía hacer de sus esclavas sus concubinas. Ser concubina era una posición legal diferente a ser esposa. Es decir, que un hombre podía tener una o más esposas y podía tener concubinas. Las responsabilidades hacia las esposas eran diferentes de las responsabilidades hacia las concubinas. Ahora, Abraham era un hombre estrictamente monógamo, que tenía una sola esposa y una sola mujer. Porque a pesar que él tenía más de 300 esclavos, como lo hemos estudiado ya en pasajes anteriores, obviamente muchos de esos esclavos, bueno, esos eran 300 esclavos hombres, que son los que van a la batalla, pero ellos tenían esposas, hijas. Entonces, el amo podía tomar, por ejemplo, las hijas de los esclavos, las jóvenes, y hacerlas sus concubinas, y no tenía hacia ellas ninguna responsabilidad legal, sino solamente la de sustentarles, que era una responsabilidad hacia todo esclavo. Ahora, en las familias adineradas, la esposa podía tener sus propios esclavos y esclavas también. Y ese era el caso de Sarai, que ahí se menciona que tenía esa esclava egipcia, que como hemos estudiado anteriormente, fue un regalo de Faraón. Le regaló esa esclava, Agar. Probablemente ella tenía más. Y en ese código de Hammurabi dice que las esclavas de la esposa eran esclavas de ella, y que el esposo no podía tomar a las esclavas de su esposa, que eran propiedad de su esposa, como concubinas. Se podía tomar las que eran esclavas de él, que él había comprado con su dinero. O que eran descendientes, de esclavos, parejas que él había adquirido y que nacían hijas, y que cuando llegaban a la juventud las tomaba como concubinas. Podía hacerla con sus esclavas, pero no con las esclavas de su esposa. Pero, el mismo código de Hammurabi dice que cuando la esposa era estéril, ella podía tomar una de sus esclavas y traérsela a su esposo. Pero aquí vienen, ahí vienen los aspectos legales que yo le mencionaba. Si era la esposa quien le estaba dando una esclava a su esposo, esa muchacha no podía ser una concubina del hombre, sino que tenía que ser esposa y por lo tanto recibir todos los privilegios que como esposa le correspondían. Pero, como era esclava de la esposa, los hijos que nacían de esa unión entre la esclava que la esposa le estaba dando a su esposo, los hijos no se tomaban como hijos de la esclava, sino que como hijos de la señora, propiedad de ella, los hijos. Eso, como le digo, está en ese código de Hammurabi y era la práctica y era un procedimiento totalmente legal. Claro, si usted me pregunta, ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No. Porque el propósito y la voluntad de Dios en todos los tiempos siempre ha sido que cada hombre tenga una sola mujer y cada mujer tenga un solo esposo. nada más. Ese es el designio de Dios. Pero, claro, recuerde que ahí el mundo está pervertido, el pecado ha penetrado en todas las áreas y también en la familia y en el matrimonio. De manera que eso era un adulterio. Pero vivir en adulterio se consideraba en esa época normal y además legal. O sea, no había ningún problema. O sea, no es como en el caso nuestro acá, que si un hombre está casado dos veces, ese es un delito aquí en nuestro país, lo que se llama la vigamia. Por ejemplo, hay hombres que están casados aquí, emigran fuera del país y estando allá se vuelven a casar. Ellos están cometiendo un delito porque están casados dos veces y es un delito aquí y es un delito en cualquier país. Excepto en los países musulmanes, por ejemplo, donde el Islam permite a un musulmán tener hasta un máximo de cuatro esposas y es legal. Claro, tiene obligaciones hacia todas ellas, aparte de tener cuatro suegras. Y tiene que sustentarlas, no tiene que tener preferencia por ninguna de ellas, tiene que darles un trato igualitario. Si le compra un vestido a una, tiene que comprarle a las cuatro. Por eso es que solamente los musulmanes muy edinerados son los que llegan a tener cuatro esposas. La mayoría tienen una o a lo sumo dos. Otros que ya tienen una posición económica un poquito más holgada, tres. Y aquellos más adinerados, cuatro, que es el máximo que su religión le permite. La única excepción fue el mismo Mahoma que tuvo once esposas. Pero como él es el profeta, se lo permitieron. Bien, pero aquí estamos hablando de un asunto diferente y aquí vamos a un punto que es una pregunta que muchas veces, bueno, a mí me la han hecho varias veces y me dicen, bueno, ¿qué tiene de malo que uno tenga otra mujer? si Abraham tuvo otra mujer, Jacob tuvo cuatro mujeres, cuatro esposas, David tuvo como seis esposas y como trescientas concubinas, pero el récord se lo lleva Salomón que tuvo trescientas esposas y setecientas concubinas, mil mujeres en total. Pero imagínense lo que representaba sostener trescientas esposas. Claro, las riquezas de Salomón eran incontables, no como lo dice la Biblia, pero volviendo al punto, muchos dicen, bueno, ¿qué es lo malo? Si Abraham que fue el amigo de Dios, el padre de la fe, tuvo dos mujeres, ¿quién soy yo para tener solo una? Si Jacob que es el padre de Israel, el heredero de la primogenitura, tuvo cuatro esposas, ¿quién soy yo para tener solo una? Si David que fue el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo seis esposas y trescientas concubinas, ¿quién soy yo para tener solo una? Y así se comparan con Salomón, etc. Hay en algún lugar un templo budista que realmente no recuerdo en este momento si es budista o hinduista, pero una de las dos cosas, pero la cosa es que en entrada del templo hay una inscripción y esa inscripción dice las personas solamente ven lo que quieren ver y esa es una gran verdad, que los seres humanos solo vemos lo que queremos ver y entonces aquellas personas que lo que quieren es cometer adulterio solo ven en la Biblia lo que quieren ver y lo que quieren ver es que Abraham tuvo otra mujer, lo que quieren ver es que Jacob tuvo cuatro mujeres, lo que quieren ver es que reyes tuvieron sus arenes, pero el problema es que no están viendo todo lo que la Biblia dice y lo que produjo todos esos adulterios, pero lo vamos a ver ahora para que así no solamente vea lo que quiere ver sino que vea lo que necesita ver dice la Biblia que Abraham accedió aceptó la propuesta que le hizo Sarai fíjese que después de dos capítulos en los cuales hemos visto un Abraham que va creciendo en fe que va creciendo en su relación con Dios que va creciendo en su separación del mundo es decir hemos visto un Abraham que después de haber cometido aquel error en Egipto es un Abraham que cada vez va mejor delante de Dios pero de repente llegamos a este capítulo 16 y debemos desviarse de esa manera debemos cometer ese pecado uno se podría preguntar por qué Abraham aceptó la propuesta que le hacía Sarai como uno no está en el lugar de Abraham ni puede meterse en su corazón pero uno puede pensar probablemente cuáles eran las ideas que él tenía bueno primero ya le dije para Abraham el que un hombre tuviera más de una mujer en esa época era totalmente normal es decir no era nada extraño recuerde que la ley no había sido dada y todavía Dios no había dicho no cometerás adulterio como lo dijo claramente en los diez mandamientos sin embargo había ya una conciencia en los seres humanos y esa conciencia le hace diferenciar al hombre y a la mujer lo bueno de lo malo Abraham sabía que era algo malo aunque no había una ley escrita todavía pero como dice Pablo en romanos lo que para ellos opera es la ley que está escrita en su corazón pero porque aceptó quizás él pensó a lo mejor Sarai tiene razón porque Dios me ha prometido tener un hijo y a lo mejor esta es la manera como Dios cumplirá su promesa dándome un hijo a través de la esclava que no iba a ser hijo de la esclava iba a ser hija hijo de Sarai porque la ley así lo decía como se lo he explicado ya por otro lado es probable que Abraham pensara en que habían pasado ya diez años y no se veía que Dios cumpliese la promesa el otro aspecto es el que ya le mencioné que ya Abraham había llegado a los ochenta y cinco años y él seguramente pensaba bueno cada vez estoy más anciano llegar a un momento en que yo ya no seré capaz de poder engendrar un hijo y eso era cierto y es lo que ocurrió y eso es lo que Dios estaba esperando que Abraham fuera ya incapaz de poder procrear y que Sarai fuera incapaz de concebir pues eso había sido toda la vida porque ella era estéril entonces eso es lo que Dios quería por eso es que en hebreo dice que sus cuerpos refiriéndose a Abraham y a Sarai dice que sus cuerpos eran ya como muertos eso significa que Abraham había perdido ya toda potencia sexual era incapaz de procrear pero Dios esperó a que se llegara a esas condiciones fisiológicas de ellos para que el nacimiento del hijo fuera un nacimiento de acuerdo a la promesa y no de acuerdo a la carne pero como Abraham desconocía ese propósito de Dios entonces le parece que es una buena idea la de Sarai y la acepta dice el versículo 3 entonces ella tomó a Agar la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer eso era un procedimiento legal porque si ella no lo hacía los hijos que Agar tuviera no iban a ser de Sarai pero por este procedimiento legal los hijos que Agar tuviera no iban a ser hijos de Agar iban a ser hijos de ella luego dice en el versículo 4 Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo entonces dijeron que felicidad los tres estaban felices Abraham feliz porque finalmente nacería el hijo que según él era el que Dios le había prometido aunque ella le va a decir que no que ese no es Agar feliz porque estaba embarazada y Sarai feliz porque el niño que iba a nacer no iba a ser de Agar sino que legalmente iba a ser hijo de ella bueno hasta ahí todo está bien aunque de acuerdo a la ley moral de Dios ese hijo era producto de un adulterio hasta ahí es donde ven los que quieren ver que en el adulterio hay algo bueno hasta ahí pero como ahí no termina el capítulo si apenas va comenzando entonces hoy vamos a ver lo que no quieren ver que consecuencias es lo que trae el haber cometido ese adulterio dice el mismo versículo 4 al darse cuenta Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña note que los tres comenzarán ahora a actuar de una manera falsa y le voy a ir explicando uno a uno porque pero la primera es Agar porque es la que se menciona ahí entonces cuando Agar sabía que estaba embarazada de su señor Abraham comenzó a ver con desprecio a Sarai que era su dueña y eso es lo que ocurre cuando una mujer logra conquistar el corazón de un hombre casado que se llena de orgullo entonces se siente mejor que la esposa de ese hombre es lo que le pasó a Agar Agar se sentía mejor superior a Sarai por eso la despreciaba y eso es lo que la amante hace cuando conquista al esposo de otra mujer comía antes que a ella está casada con ella pero a quien me quiere es a mí y eso lo hace sentir a ella mejor o superior a la otra señora yo me recuerdo de un caso de una hermana de aquí de la iglesia su esposo también era de aquí de la iglesia y el esposo cae en adulterio con otra mujer pero esa otra mujer llamaba por teléfono a la hermana y le decía mira tu esposo te dejó porque ya estás vieja y sos fea en cambio yo soy joven y bonita por eso es que él me quiere a mí ya no te quiere a vos déjalo tranquilo soltalo porque él es mío y le decía porque sos una vieja brava amargada por eso es que él ya no te soporta pero yo le he dado el cariño que tú no le has podido dar yo le he dado la comprensión que tú no le distes así le decía esta mujer a la hermana cuyo esposo estaba involucrado con esa señora pero note se siente superior porque dice soy mejor que ella es su esposa pero me prefiere a mí me compra más cosas a mí que a la misma mujer a mí me ha llevado regalos que a la mujer ni le ha dado pero todo eso realmente es falso porque en el caso de Abraham Abraham no estaba viendo Agar como mejor que Sarai su esposa Abraham amaba a Sarai él lo está haciendo porque cree equivocadamente claro que es la manera de Dios pero está muy equivocado no se puede hacer la voluntad de Dios por medio del pecado recuérdenlo siempre siempre no se puede hacer la voluntad de Dios por medio del pecado nadie puede decir yo voy a el fin justifica los medios así que como mi fin es bueno no importa que medios use cuidado porque si sus medios no son buenos el fin que alcanzará ya es malo solamente lo que se hace por medios buenos es un buen fin entonces era falso ese orgullo esa superioridad que Agar sentía era falso es igual que el amante está engañada el hombre lo único que está haciendo es utilizándola únicamente es su juguete sexual no tiene interés en ella a la hora de la hora él no va a romper su compromiso con su esposa él no va a dejar a sus hijos él no va a dejar su hogar porque solamente la tiene como su muñeca para juegos sexuales claro para ello la recompensa regalándole que se yo invitaciones a restaurantes paseos ropa anillos y hay algunos que hasta les compran carro casa y todo eso pero jamás van a van a concretizar un compromiso con ello versículo 5 entonces Sarai le dijo a Abraham tú tienes la culpa de mi afrenta y Abraham se queda tú tienes la culpa yo sí le dice y que no era la ideota de Sarai pues pero le está echando la culpa a Abraham dice tú tienes la culpa que me estén avergonzando yo puse a mi esclava en tus brazos se está refiriendo al procedimiento legal y ahora que se va embarazada me mira con desprecio que el señor juzgue entre tú y yo por eso le digo los tres actúan falsamente agar está actuando falsamente porque está creyendo algo que no es cierto y incluso está despreciando a su señora porque ha creído una mentira pero ahora Sara está haciendo una acusación falsa también porque le está diciendo Abraham tú tienes la culpa pero Abraham lo que había hecho es seguir las instrucciones que ella le había dado y en más Sara dice que el señor juzgue entre tú y yo como diciendo que el señor te pague a ti por lo que has hecho y me pague a mí por lo que yo he hecho pero que era lo que Abraham había hecho claro yo no le digo Abraham fue un santo porque no lo fue él fue un adúltero y su conciencia le daba testimonio que aquello estaba mal pero aún así lo hizo pero no podía venir ahora Saray a culparlo a él de algo que había sido idea de ella cuando hay adulterio también eso ocurre la esposa comienza a chacarle todo al marido y le dice porque sos un sinvergüenza si mi mamá ya me había dicho que vos no me convenías y le carga todo y le dice que el señor juzgue esto pero mire en todo problema matrimonial en todo problema matrimonial siempre los dos tienen responsabilidad nadie puede decir mire mi matrimonio va mal porque yo soy un ángel y mi mujer es un diablo eso es mentira los dos tienen algo de diablo y algo de ángel y solamente cuando se reconozca la responsabilidad de cada uno se puede llegar a un acuerdo pero si yo estoy diciendo él es el malo o ella es la mala ella es una diablo ella es una bruja ella es aquí ella es allá y yo estoy siendo honesto y eso es lo que está haciendo Sarai Sarai no está siendo honesta pero ahora viene la respuesta de Abraham en el versículo 6 y le dice tu esclava está en tus manos o sea legalmente ella sigue siendo tu esclava tú eres la dueña de ella y le dice haz con ella lo que bien te parezca fíjese la actitud de Abraham ahí es como decir bueno pero ella es tu propiedad haz con ella lo que quieras a mí no me importa haz con ella lo que quieras fíjese Sara hasta la podía matar y eso no se consideraba homicidio si usted mataba a una persona era homicidio pero si usted mataba a un esclavo no era homicidio cuando Abraham le dice haz con ella lo que quieras literalmente Sarai podía hacer lo que quisiera pero cuál es la posición que Abraham está tomando ahí él está tomando la posición no me importa no me interesa haz con ella lo que quieras pero eso es falso también Abraham si le importaba y eso lo vamos a ver más adelante Abraham le importaba agar y le importaba el niño que iba a nacer porque era su hijo y más adelante vamos a ver eso donde veremos que Abraham le parece duro tener que deshacerse de agar pero ahí le está diciendo no haz con ella lo que quiera cuál es la falsedad de Abraham que está mostrando indiferencia cuando realmente no le son indiferentes las cosas claro es una posición cómoda para evadir el problema y eso es lo que hace el hombre adultero no hay bebo que hacer si quieres mandar a matarla matarla hasta te doy el dinero mira yo sé de un fulano por ahí que por 30 dólares despacha cualquiera así que hazlo lo que quieras entonces pareciera que no le importa pero aquel hombre que se involucra en adulterio nunca saldrá del adulterio sin salir herido o la mujer que se involucra en adulterio no va a salir sin salir herida aunque digan no no me importa mejor si tú te lo despachas o te la despachas me ayudas mentira entonces todos están mintiendo siempre en el versículo 6 dice y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que esta huyó del desierto dice que Sarai antes de convertirse en Sara era una señora tremenda si porque de Sara es que Pedro dice que llamaba a Abraham mi señor y Abraham le decía Sara tal cosa si mi señor si mi señor pero esa era Sara transformada pero aquí todavía no ha sido transformada aquí es Sarai y ahí que si mi señor que aquí es la que le está diciendo tú tienes la culpa pero no solo eso sino que dice que comenzó a maltratar de tal manera agar o sea era tan cruel el trato que Sarai le daba agar que agar no soportó y salió huyendo y ella estaba decidida a no volver fíjese que un esclavo huyera de su amo era un delito que se pagaba con la muerte pero la situación había llegado a ser tan insoportable para agar que decía aunque me maten pero yo me voy y entonces el señor tiene que ir y decirle no no agar regresa porque el hijo que vas a tener de él nacerán naciones y príncipes y reyes así que vuelve pero pero entonces note como ha sido transformado el hogar de abrán después que abrán ha estado viviendo en tranquilidad que ha estado meditando que ha estado reflexionando en su relación con dios después de haber estado en un hogar donde había paz después de haber escuchado a dios de haber visto a dios cuando dios hace el pacto con él mire como ha cambiado el hogar hoy todo es una pelea hoy todos tienen problemas hoy todos están actuando falsamente hoy todos están mintiendo hoy todos están con el dolor en el corazón hoy todos están en problemas porque la desobediencia a dios siempre trae frutos amargos todavía quiere tener otra mujer ah no si habrán la tuvo si la tuvo pero mire qué lindo lo que está viviendo era el infierno ahora y él decía en qué momento cometí esta locura si antes para habrán su delicia era estar en la casa y lo que quería estar lo más lejos posible porque estaba Sarai molestando agar y agar ay ay señora no me pegue mire que el niño que llevo acá es su hijo bueno él podrá ser mi hijo pero vos sos mi esclava y habrán vos tenés la culpa terrible es espantoso por eso cuando el señor dijo en su palabra no cometerás adulterio no es como algunos piensan ah dios me quitó la fiesta no dios lo que quiere es cuidarnos protegernos del daño y de las heridas que el adulterio provoca entonces que dios nos ayude hay muchas lecciones que podemos aprender ahí la necesidad de depender de dios esperar en él no dudar de sus promesas tener paciencia saber que lo que dios ha prometido se cumplirá que aún cuando todo parezca ir en contra un día se hará realidad pero también hay lecciones acerca de la fidelidad dentro del matrimonio el adulterio siempre causa heridas y destrucción por eso guardemos nuestras almas y seamos fieles al señor y a su palabra vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y seamos y seamos a la y seamos y seamos